Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. El fútbol es más que un deporte, es una pasión. Para algunos es la vida o la muerte. Para otros es poesía o filosofía, como para nuestro invitado de hoy, un hombre que gracias al fútbol ha subido al cielo, incluso ha bajado al infierno. Es el profesor Francisco Maturana. Profe, gracias por aceptar nuestra invitación en El Tiempo Televisión. Bueno, muchas gracias a usted por esa invitación. Y la verdad que muy contento, porque vamos a tener unos momentos donde vamos a estar unidos alrededor de algo que me apasiona, que es el fútbol. Profesor Maturana, usted inició todo este camino como jugador antes de ser técnico. Sin embargo, cuando usted empezó siendo un niño en su casa, no le gustaba mucho que usted jugara fútbol, ¿no? Bueno, eran unos tiempos donde mandaban los padres. Y obedecíamos a los hijos. La verdad que mi papá, mi mamá, tenía muy clarito cuál era mi futuro. Y mi futuro pasaba por estudiar, por ser un profesional. Pero no es que uno elija el fútbol, sino que el fútbol es que te elige a vos. Tú vas a un jardín y hay niños de 3, 4 años y tú miras uno y te das cuenta la facilidad con que hace los movimientos, la coordinación. O sea que ese lo eligió el fútbol. Y hay otros que el papá puede buscar el mejor entrenador, los guayos de Messi, y se da cuenta uno que no va a ser jugador de fútbol. Entonces yo creo que yo tenía cosas para jugar fútbol. El fútbol me había elegido, pero tenía unos padres que me habían direccionado. Y lo primero fueron mis estudios. ¿Usted es odontólogo? Mi universidad, sí. Y después el fútbol era una opción para los tiempos libres. Después el tiempo hizo que mi barrio fortaleciera ese mensaje que yo traía. Porque usted nace en Quibdó, disculpe, y se muda luego a Antioquia. Sí, y me mudé a un barrio futbolero. Entonces yo iba para el colegio o para la escuela y miraba la casa de Turrón Álvarez. Veía caminar a Turrón Álvarez, o veía caminar a Chonto Gaviria, o veía a Bernardo Cunda Valencia, a Mario Agudelo. Y yo quería caminar como ellos, quería ser como ellos. Y fui fortaleciendo esa idea de lo simpático y lo feliz que era cuando yo estaba en esos ratos libres jugando fútbol. Sin embargo, hoy en día usted considera, y lo ha dicho, que su padre es como un guía espiritual, su padre es como su mejor amigo. ¿Cómo es esa relación que dice él hoy en día después de tantos años y de todo este recorrido suyo? No, sigue siendo porque mi papá enseña. Y yo aprendí que un líder es aquella persona que incluso a su héroe lo ayuda a que todos los días sea mejor. Y mi papá maneja toda una familia que en su momento fue mi mamá y mi papá asumió. Y siempre lo hemos visto como la persona que te hace mejor. Porque lo que mi papá dice, lo que hace, de punto en los momentos que te encontrás con él, te hace pensar, te hace reflexionar sobre temas importantes. Y ahí uno aprende con él. Indudablemente los años 90 fueron ese momento brillante de toda su carrera, empezando por supuesto desde 1989, que fue definitivamente un año para usted increíble. O sea, usted ese año hizo como Moñona, profe. Las cosas no obedecieron a hechos circunstanciales. No, venía un proyecto cuando en un momento determinado yo termino mi carrera de odontólogo. Yo estoy esperando la adjudicación de un pueblo para mi año rural, pero los días son muy largos. Y yo pues trato de, a ver, gastarlos, entre comillas, en el fútbol, que es una opción sana. Entonces voy a, ya empiezo a entrenar oficialmente con Nacional, porque yo desde los 11 años juego en las divisiones inferiores de Nacional. Incluso llego a ser jugador de la Selección Antioquia. Y mucha gente, muchos críticos decían que yo tenía que jugar fútbol profesional, que por qué no jugaba. Pero no sabían que yo estaba dedicado a mis estudios y que no entrenaba las veces que tenía que entrenar un profesional. Entonces ese espacio, mientras aparece Rural, yo voy y entreno con Nacional. Y ahí termina lesionándose un jugador argentino, Oscar Cali. Y resulta que soy la opción. Y voy, juego, juego bien, juego bien, un partido, otro. Y a lo último ya me proponen que sea jugador. Yo casi toda mi vida, mis amigos han sido determinantes. Consulto con ellos y los amigos de la facultad me dicen, dale, para ir a verte. Y porque es la posibilidad de conseguir tu equipo de trabajo de una vez. Porque Rural es para conseguir el dinero para comprarlo. Vos lo puedes conseguir de una vez. Y me entusiasman y yo voy. Llego a Nacional y ese año Nacional termina siendo campeón. Y a mí me eligen el mejor jugador de Nacional. Entonces tenía la posibilidad de un contrato mejor el próximo año. Y ahí me enganché. Entonces uno termina enviciado con el fútbol. Y un día cualquiera ya yo no quería, me costaba levantarme. Y dije, no va más. Pero al otro día ya me hacía falta. Y ahí fue donde aparece en mi vida Luis Cubilla. Y Luis Cubilla es el que me invita a formarme como entrenador, que era una manera de continuar siendo jugador. Y le trae manuales de todos los mejores entrenadores del mundo. Y me lleva, porque justo el entrenador, el preparador físico nacional es el profesor Lago Marcino, que es el presidente de la Asociación de Entrenadores de Uruguay. Entonces ellos empiezan a hacerme ese vínculo con la escuela de entrenadores de Uruguay. Y yo voy a Uruguay, estoy allá unos tiempos, vuelvo acá, hago trabajo. Y termino pues casi que preparándome, aunque uno en el fútbol nunca está preparado. En el fútbol hay que prepararte todos los días. Por ahí me decía Guardiola en alguna ocasión que cuando uno sabía bastante en el fútbol ya estaba bien. Eso enaltece la vejez, le ha sentido a la vejez. Entonces yo estaba preparado ya. Y fue el director de las inferiores de Nacional. Después fui a Caldas. Y después cuando ya yo llego a Nacional, porque justo el entrenador de Nacional, yo le fui a preguntar si aceptaba la ida a Caldas o no. Y él me dijo, Pacho, es un escalón. Tú tienes que ir y enseguida volver acá. Me vas a reemplazar a mí. Y vas a dirigir a Colombia. Y vas a ganar. Me lo dijo Aníbal Ruiz. Entonces yo pues con todo ese refuerzo espiritual me voy a Caldas. Pero cuando vine acá ya yo estaba preparado. Y lo de Nacional fue de 87, 88. Y cuando ganamos el campeonato, en el 90, en el 89, cuando ganamos la Copa Libertadores, no fue una cuestión de que, no, nos ganamos esto por azar. Nos llevábamos dos años de trabajo. Dos años donde éramos felices, porque una de las claves del éxito es ser feliz en lo que uno hace. Donde teníamos unos vínculos afectivos no negociables y enriquecedores. Por eso usted, eso de los vínculos afectivos habla mucho de la manera suya de manejar. Y eso pues lo vemos a lo largo de los años suyos. Porque usted es el autor de formar ese grupo de los criollos. Es decir, no solamente que sean jugadores nacionales, sino que sea, no lo que muchos llamaban como la rosca, sino que haya una relación personal donde los jugadores se sientan como en una familia. Es que no hay otra manera, porque es que el jugador es él más su circunstancia. Entonces, si vos querés enfrentar un proyecto y dejas a un lado los valores y principios que fortalecen al ser humano, está más cerquita del fracaso que otra cosa. Y nosotros teníamos claro dónde queríamos, porque nos los planteamos. En un principio, cuando ellos empezaron a decir, cuando yo les preguntaba, ¿qué vamos a hacer acá? ¿A qué vinimos? Uno me preguntaba, uno hablaba una cosa cuando al último yo, no habían terminado, yo solté y le dije yo, no, estoy en el lugar equivocado. ¿Cómo vamos a pensar tan poquito? ¿Cómo vamos a pensar de una forma tan barata? ¿Vamos a pensar en la Copa Libertadores? De todas formas, usted rompió muchos esquemas en esa época. Desafortunadamente tenemos que ir a una pausa en este momento, pero más adelante vamos a volver para seguir hablando de esto, incluso del difícil contexto en que usted vivía en ese momento, no solamente debía enfrentar a una dirigencia, sino a las circunstancias de esos años. Y también vamos a hablar del presente suyo, de su futuro y del futuro del fútbol colombiano. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos conversando con el profesor Francisco Maturana y decíamos antes de ir a la pausa, profesor, de ese contexto tan difícil que usted vivía, no solamente tenía que enfrentar, como decíamos, a esa dirigencia, al público, en fin, a los hinchas, sino esos difíciles momentos de violencia, de narcotráfico, en fin, de toda esa situación de los 90. Es cierto que usted no solamente debía hablar con el presidente, sino con Pablo Escobar, incluso con Carlos Pizarro, que lo llamaba el comandante del M19, para hablar de fútbol. Sí, porque la selección es de todos, de los buenos, de los malos, de los pobres, de los ricos, de los niños, de los viejos. Entonces, uno tenía que estar atento a todo eso, porque yo sabía que tenía algo que no era mío. La selección no era suya, sin embargo, es hecho histórico. La selección en ese momento, recordemos, clasifica un mundial después de casi 30 años, no sabíamos muchas generaciones que era ir a un mundial. Eso cambia definitivamente la historia del fútbol en nuestro país. Hay una parte donde usted hablaba, cuando usted habla con Beckenbauer y le dice, para este mundial, le pregunta por Colombia, le dice, no, Colombia no tiene historia. Sí, pero lo primero que yo quiero hacer es una cápita en el tema de la clasificación, porque a veces queda la sensación de que fue una generación espontánea. No, esa clasificación, cuando nosotros levantamos los brazos en Israel, hay que averiguar cuántos días llevaban esos muchachos concentrados, cuántos años llevaban conviviendo, cuántos entrenamientos tenían. Entonces, no fue una generación espontánea, sino que había esas cosas que son determinantes. Después, en el tema de Beckenbauer, sí, ellos me hablaban que Colombia no tenía historia. Y yo pensaba, yo tenía mi lista de los partidos que teníamos, de todas las travesuras, y yo decía, este está loco, no sabe lo que hemos hecho. Y después, cuando supe qué es historia, me di cuenta que tenía la razón. Historia es algo que en el fútbol hace que, en el momento justo, vos no es el 100%, sino el 150%. Y la historia se consigue viendo. Y él me decía, ¿a quién vio jugar Valderrama? Un Mundial. ¿A quién vio jugar Rincón? Un Mundial. En cambio, los brasileros, sí hay una historia, porque cualquier niñito de Brasil tiene un tío que jugó un Mundial, tiene un primo, un vecino, cualquier cosa de eso. Y los mismos argentinos. Los argentinos, vos vas a Argentina y te encontrás que todos los niños saben quién es José Manuel Moreno, sabe quién fue la bruna, porque lo están retroalimentando. Entonces, esa es la historia. La historia no es hacerla uno, sino que la historia se consigue viendo. En ese orden de ideas, nosotros todavía estamos, por decirlo de alguna forma, estamos en construcción de esa historia. Pues eso es muy atrevido de decirlo, porque aquí, aquí no... Aquí, nosotros... Es muy difícil decir las cosas, porque aquí hay que decir lo que la gente quiere que le diga. En alguna ocasión alguien me decía algo y yo le decía que yo sentía que Colombia iba a ser campeón del mundo. A mí no me va a tocar. Pero el día que Colombia sea campeón del mundo hay que desocupar el universo. Porque no cabemos los colombianos en eso. Entonces tenemos que ir como más despacio y nosotros vamos muy a prisa. Pero usted dice que usted no le va a tocar el proceso que estamos viviendo ahora, ¿usted lo ve como por buen camino? Pues es que hay una cosa, María Elvira. Yo en alguna ocasión alguien me hacía un análisis personal ahora en Europa y me hablaba conociendo mi trayectoria, cuando yo llegué y con quiénes me acudí. Porque Rafa Benítez, por ejemplo, es campeón de Europa. Y Rafa Benítez fue una persona que me mandaron a mí de la División Inferior del Madrid a que trabajara conmigo. Y otros más. Y esta persona que me hacía análisis me decía que a mí me faltaba desarraigarme. Para mí Colombia es todo. A propósito de eso, leyendo muchos de los artículos que publican sobre usted, en un diario argentino, por ejemplo, recientemente decían que usted es el mejor técnico de la historia de Colombia. En otras partes, bueno, con todo el palmarés suyo, en la FIFA usted ha estado en el comité técnico, ahorita me contaba, está usted en un nivel superior. ¿Usted siente que lo valora más en el exterior que acá? Sí, indudablemente. Indudablemente. Yo te digo, yo llego a FIFA y tengo un Mercedes Benz y tengo un conductor que está conmigo para todos los lados. ¿Y usted está en un comité en este momento con todos los grandes? Yo voy a algunos estadios y no tengo boletas. Y resulta que yo voy a cualquier estadio del mundo y saco el carnecito de FIFA. Y es más, algunos me reconocen, me reconocen, los que sellan el pasaporte me reconocen. Profesor, profesor, profesor. ¿Cierto? No sé. De pronto, alguien en España, en Argentina, un muchacho que llegó, un día se me presentó y era tan afectivo, y al último me dijo, profe, los ídolos se recuerdan por lo que ganan, no por lo que pierden. Y resulta que es que, acá es al revés, acá lo recordamos por lo que pierden. Y resulta que es que yo tengo dentro, con toda la modestia, mira, yo soy campeón de América a nivel de club y a nivel de selección. Y yo le pongo esta mano aquí y no hay cinco que lo sean. Y fuera de eso, yo soy campeón de la Copa Uncaf, la gané con Costa Rica y aquí nos enteraron. Yo soy campeón de Asia, de la Recopa de Asia. ¿Usted fue subcampeón con un equipo árabe? No, con el equipo árabe fui campeón de Arabia y campeón de la Recopa Asiática. De la Recopa Asiática. O sea, usted en algún reportaje hablaba de cuando niño su papá le leía a las mil y una noches. Y usted vuelve a esas tierras, ¿cómo fue ese impacto? ¿Y qué recuerdo tiene de eso en forma personal? Es interesante porque yo estoy en un hotel y avisan que hay una tormenta. Entonces, controlan la salida. Yo me enloquezco y yo quiero ir a ver la tormenta. ¿La tormenta de arena? Sí, la tormenta de arena. Y salgo al desierto y empiezo a ver todo eso, ese remolino de los colores. Entonces, ahí me acuerdo como el mago que viajaba en la nube, el genio que iba en la nube. Al final es una pelea entre la tormenta, el sol, la luna, la noche y gana la noche. Y vos ves una noche estrellada, espléndida, fantástica. Cuando antes vos veías remolinos, veías nubes que pasaban a cualquier cantidad de velocidad. Entonces, para mí fue un impacto porque ahí pensé que mi papá y las mil de la noche tenían razón. O sea que cuando esas tormentas se formaban, el que escribió las mil de la noche se imaginaba su genio. Y es increíble porque su vida hoy está dedicada a algo que no tiene que ver con el fútbol, sino con otra de sus pasiones, como diría un amigo suyo, y es ese interés por la gente. Usted está dedicado a recorrer Colombia. Cuéntenos de eso. Tengo un amigo de hace muchísimos años que es el presidente de hoy por hoy de una empresa de salud, Salud Vida. Y es un soñador, una persona que nos identificamos por el buen gusto. A él le gusta todo, con clase. Y es un tipo fantástico, es un líder que ejerce el liderazgo desde el conocimiento y sobre todo desde el compromiso con todo lo bueno. Entonces lo oía soñando con unos quirófanos móviles de 40 por 40 que iba a regalarles unos parques biosaludables, que iba a regalar una bicicleta para que la gente fomentara y fortaleciera el tema de prevención de salud, que iba a poner una planta que hacía agua para esas regiones de allá de los indios, esos caceríos de los indios que tenían problemas en ese tiempo de agua como ahora. Entonces yo le dije, yo tengo que ver eso. Así se lo dije. Y me dijo, venga, lo invito a que lo vea. Y me vino a Bogotá, me vine a Bogotá y al rato empezó, ya estaba yo metido en el cuento de Salud Vida. Entonces esto, vos vas por todos los municipios en el tema de la responsabilidad social, fomentando hábitos de vida biosaludable. Pero también usted tiene otro amor en este momento y es un nieto, usted ya tiene un nieto, profesor. Pues sí. Que es un abuelo consentidor. La zona información de que había una posibilidad que estaba latente, que estaba creciendo y ahora que nació, hace que el vivir se convierta en un vicio y ya uno quiere, se envicia a vivir para poder estar cerquita y disfrutarlo. Y poder disfrutarlo. Y poder disfrutarlo, sí. Y bueno, muchos proyectos, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de un proyecto en el que está trabajando porque de pronto lo podemos volver a ver en televisión viendo esos semilleros de nuevos jugadores o no. Bueno, sí, probablemente yo voy a estar en una etapa inicial que es la etapa de la convocatoria. Porque después viene la etapa de la convivencia acá en Bogotá, donde los chicos van a ir a demostrar, a través de los partidos a demostrar que tienen condiciones. En esa parte no voy a estar yo porque es una parte más de show y yo todavía creo que soy. Pero usted va a estar en la selección de esos muchachos que quieren ser futbolistas. Y le digo sinceramente que disfruté de eso porque ahora estoy conociendo mi país a través de, o gracias a la empresa de Salud Vida. Este fue como un complemento a eso. Y no solamente el país, sino que encontré que hay por lo menos en ese momento de la convocatoria aparecen 30 mil pelados entre 16 y 18 años. Este es un mensaje. Un mensaje que nuestra juventud no es mala. Nuestra juventud antes de buscar opciones malas, está buscando opciones buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Porque son 26 mil, 30 mil que se presentan para escoger 20 y los demás qué. ¿Qué le vamos a brindar a esos muchachos? Yo creo que ese es un ejemplo para reflexionar mucho sobre las opciones de vida que tiene nuestra juventud, porque nuestra juventud no es mala. Eso sí lo tengo claro y lo he constatado a la medida que recorro. Porque el recorrer estos municipios me da la posibilidad de interactuar con los alcaldes. Y los alcaldes todos son autóctonos. No son los alcaldes de antes que eran por apellidos. Son gente que se capacitó, son gente que viene de la academia y sobre todo que ama su región. Entonces, yo creo que el futuro, a mí me gusta el futuro de Colombia. El futuro que puede estar en el fútbol, ese que es su gran pasión, profesor Maturana, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Hay muchísimo más todavía que nos queda por hablar por usted. Pero le agradecemos este tiempo que nos ha dedicado aquí en El Tiempo Televisión. Yo soy el que le tengo que agradecer a usted la invitación, porque me permite nuevamente, digamos, recordar momentos importantes y de pronto enviar algún mensaje, ¿cierto? Un mensaje que pueda ayudarnos, porque el fútbol es el mejor remedio para todo. El mejor remedio para todo. Ahí está el profesor Maturana. Pues quería mostrarle este gran personaje que ya hace parte de la historia de nuestro país. Gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse con nuestra programación, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Entrevistas con María Beatriz Echandía.